Nestlé comienza a hacer algunos cambios y sacó este programa del voluntariado y dije uy qué bonito mira aquí está lo que a mí me gusta ayudar a la gente realmente los ves con esas sonrisas y sientes el calor y sientes el euforia y la alegría de saber que has hecho lo bueno ser voluntaria me permite estar a gusto con la charla